La prueba por los 60 años del club ciclístico Mosconi El pelotón Cerrado La última vuelta De la prueba de promocionales Los estamos esperando, así que no te vayas familia, sumate Vamos, es la venganza, vamos Gaby Otro de los competidores de promocionales La fuga en esta categoría La fuga en esta categoría ya se hizo Leonardo Zarate encabeza El pelotón fugado y tranquilo Hay fuga señores Hay fuga señores, el número 84 El número 84 Hay fuga señores, se trata de Serna Ulises Ulises Serna, aquí viene el pelotón Ulises Serna Ulises Serna Se despegó del pelotón Pero, como dijimos Leonardo Zarate lleva a una gran diferencia Casi medio circuito Por lo cual se está peleando El segundo puesto El segundo puesto Del puesto El segundo puesto El segundo puesto El segundo puesto